Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxin, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a soñar un poco, vamos a pensar, vamos a soñar pues eso, en cosas que molaría ver. Y bueno, se me ha ocurrido por qué no hablar de algo pues que se comenta muchas veces entre la comunidad, el por qué Paradox no hace un remaster o una versión HD del Victoria 2 en vez de que hagan el gilipollas, por así decirlo, y hagan un Victoria 3 que no guste a nadie, como podría haber pasado pues con algún título reciente, que no vamos a entrar a debatir ahora mismo eso, pero la idea es esa, tienes un gran juego, un juego muy mítico, que es Victoria 2, por qué no mejorarlo en cuanto a lo visual o cosas puntuales de las que vamos a hablar ahora, y sacarlo al mercado y que la gente esté feliz y contenta y no jugárnoslo con una nueva entrega. Bien, pues voy a decir un poquito lo que creo que molaría ver en este utópico remaster, qué es lo que creo que no veríamos en este remaster, cosas a favor por las que se podría hacer y cosas en contra, intentando ser un poco objetivo dentro de lo que puede caber, siendo que vamos a partir de que es algo que a mí me molaría ver, pero no creo que terminemos de verlo. En primer lugar, cositas por las que molaría ver el remaster, pues lo primero de todo podríamos pensar en tema de resolución, en tema de calidad gráfica, y diréis, hasta qué punto podríamos llegar a ver cambios de este tipo, realmente cambios de mejoras de texturas, cambios de temas de resolución, etc. Yo aquí sería bastante conservador y apostaría un poquito por lo que se hizo con el Age of Empires 2 HD, de hecho yo creo que es un buen modelo en el que fijarnos para pensar en este nuevo Victoria 2, en este Victoria 2 mejorado, no lo que se hizo con la versión Definitive Edition, que eso es algo ya bastante más currado, sino lo que se hizo originalmente en la versión HD, que es básicamente que, por ejemplo, el juego se pudiese adaptar a nuevas resoluciones, que fuese escalable, que, como sucede en juegos recientes de Paradox, pues cargase más rápido, cosas de rendimiento un poquito también, ¿no? Pero sobre todo eso, tema de resolución, pues que se adaptase mejor a las nuevas resoluciones. Algo que me gustaría ver también es que se remezclase todo el sonido del juego, y no por nada, pero es que yo creo que es una de las cosas que más atrás le echan a uno cuando inicia normalmente el Victoria 2, no ya en sí que la banda sonora acabe siendo un poquito cansina, sino como está mezclado todo, que al principio te empiece petardeando el juego, con la música a tope, que haya canciones que suenen más fuertes que otras, que se repitan muchas veces, los sonidos de muchas interacciones, etc. Creo que también podrían aprovechar, no solo para mejorar la calidad auditiva del juego, sino también para introducir algunos nuevos sonidos, o simplemente mejorarlos, regrabarlos o remezclarlos como demonios se quiera decir, ¿vale? Otra cosa que me molaría bastante ver en el remaster es, por supuesto, que mejorasen el rendimiento. Esto también lo veo un poco difícil, ¿vale? Porque probablemente hubiese que entrar a alterar muchas cosas propias del funcionamiento interior del juego, o probablemente tendrían que incluso que hacerlo desde cero si quisieran llegar a mejorar este rendimiento, lo cual encarecería mucho los costos de producción, pero sí que molaría mucho, pues eso, ver que el juego carga más rápido, ver que el juego, pues, va, según las velocidades a las que le estemos metiendo caña, pues que va funcionando mejor, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sería bastante interesante. A nivel ya de aspirar muy alto, pues, molaría que mejorasen las texturas del juego. No es un juego que se vea mal, a mí me gusta bastante el estilo gráfico que tiene Victoria 2, pero sí que es cierto, pues, que a nivel de algunas unidades, los sprites, algunas provincias, algunos barcos, etc., pues sí que creo que se podría hacer una mejor ahí de calidad de texturas, como por ejemplo, pues, las que hemos visto recientemente en el EU4, que están a un nivel bastante más alto, las que veíamos originalmente en el propio EU4, ¿no? Pero bueno, esto es ya quizá lanzarse al monte, es algo de lo que creo que no terminaríamos de ver, pero que molaría ver, ¿vale? Otra cosa, por supuesto, la introducción de la Workshop de Steam. Esto es algo que es, vamos, que no se le puede poner un valor a lo útil que es, que el juego se integrase con la Workshop de Steam, que pudiéramos poner mods de forma cómoda, típico mod de mejorar la traducción, que mucha gente, por ejemplo, no sabe ni que el Victoria 2 está en español, pero que hay que entrar a un archivo a cambiar el idioma, pues, está en español, pues, que esto estuviera disponible directamente, y que pudiéramos acceder fácilmente a las traducciones, a los típicos mods, el pop demand, etc., que la gente pudiera hacer mods con más facilidad, pues, desde luego, sería muy interesante. Y finalmente, lo que yo creo que clama al cielo de Victoria 2, y que sería ultra, ultra, mega necesario, y que sería quizá lo más bienvenido de este utópico remaster, sería sin ningún lugar a duda la introducción de un sistema online al estilo moderno, que utilizase los servicios online de Steam para que se crease un host a la partida, poner la IP directa, etc. No como funciona ahora mismo Victoria 2, que hay que tirar de jamachi muchas veces, o alguien tiene que montar un servidor, da muchos problemas, no funcionan todo bien, pues, realmente eso, que se introdujese el sistema actual del online de Steam, que la verdad que funciona muy bien, con ya puestos a pedir un chat, que pudiéramos ver nuevos mapas, etc., eso también es algo que molaría ver en el Victoria, ¿no? Pero sobre todo eso, yo creo que lo más importante, lo que más clama al cielo, es el tema de las resoluciones, el tema de la mezcla de sonido, y luego, en orden de importancia, sobre todo, el tema del online, y el tema de la workshop. Y luego, finalmente, tema de correcciones de bugs, también molaría que lo hicieran, de hecho, algo que molaría en general, es que una vez el equipo que hiciera este remaster terminase con el juego, pues, se quedase manteniéndolo, incluso sacando contenido para él mismo, yo creo que eso es algo que sería un sueño húmedo para todos los fans de Victoria 2, sobre todo porque el último parche, el 3.04, no se terminó de lanzar, y tiene bastantes bugs, por ejemplo, al hacer embarcaciones, embarcaciones, y otro tipo de cosas, da bastantes problemas al juego, entonces, sinceramente, por Dios, mejor acceso, Paradox, es importante, porque el juego, en el estado en el que se quedó, Victoria 2, a día de hoy, no es un juego completo, ni se puede decir por ningún sitio que sea un juego completo, como sí que podríamos hablar, quizá, con Victoria 2, o con otros juegos anteriores de Paradox, aunque realmente, quizá nunca esté completo un juego de Paradox, y menos de lanzamiento, pero bueno, cosas que no veríamos, yo creo que ni de coña, bajo mi punto de vista, en primer lugar, nuevas mecánicas, o mejora, o introducción de cosas propias, de un parche gordo, de un DLC, no creo que lo viéramos, creo que el remaster se limitaría, simplemente, a coger el juego que existía, y traerlo a la actualidad, con algunas mejoras puntuales, espero que no fuese en ningún caso un remaster de estos rancios, como el del Dark Souls 1, que eso es una ranciez enorme, algo que no creo que viéramos tan bien, pero que me gustaría que, como digo, si se quedase un equipo, lanzase a posteriori, que me molaría bastante ver, serían DLCs cosméticos, no creo que los veamos, pero nuevas unidades, nuevas canciones, este tipo de cosas para países, pues que no llegaron nunca a recibirlas, pues yo creo que sería bastante guay de verlo, y finalmente, pues cosas que de verdad serían interesantes, pues como temas de cambios de calidad de vida, pues muchas veces que hablamos de lo incómodo que es la diplomacia, o la gestión de generales, o la propia creación de tropas a veces, que es muy incómoda, entre otras muchas cosas de Victoria 2, pues desde luego, molaría ver mejoras al respecto, pero no creo que lo viéramos en este remaster. Y ahora vamos a hablar un poco de cosas a favor, por las que yo creo que se podría hacer esto, y de las cosas en contra, en primer lugar, cosas a favor, pues obviamente, Victoria 2 es uno de los juegos más queridos de la comunidad de Paradox, si anuncian esto, la gente estaría dando palmas, yo el primero, a mí me flipa el juego, pero a todos nos molaría muchísimo que lo anunciaran, y seguramente, pues muchos de nosotros lo compraríamos, ¿vale? Cosas más a favor, pues que literalmente sea una versión mejorada, siempre que nos apetece jugar a Victoria 2, cosa que sucede de vez en cuando, siempre que nos apeteciera jugar, jugaríamos esta nueva versión, no iríamos a jugar a la versión que es objetivamente peor, ¿no? Que sería la versión estándar. Para jugar a partidas multijugador sería algo obligatorio, si mejoras en todo el sistema y lo pusies en el sistema moderno de juegos de Paradox, eso sería un gran puntazo también. Tampoco debería ser muy caro para Paradox hacer esto, quiero decir, comparado con Crusader Kings 3, que todo lo que hemos ido viendo en Crusader Kings 3, entendemos que el juego sea más caro. Un remaster de Victoria 2 no puede ser tan caro de hacer como un Victoria 3, como una alternativa de un juego nuevo, ¿no? Con un Stellaris 2, cualquier cosa del estilo. No puede ser tan caro. Entonces, pues yo creo que es algo a favor también, que sería un desarrollo más barato para Paradox. Y otra cosa que le veo muy a favor, es como digo, que si este equipo que hiciera el remaster, se quedase haciéndole mantenimiento al juego después, como digo, corrigiendo bugs, sacando quizá algún mini parche o incluso eventualmente un DLC, como ha pasado con Age of Empires. O sea, es que no me estoy tirando tanto de la moto, esto ha pasado con el Age of Empires 2, que lo han sacado a la versión definitiva y le están sacando DLCs a día de hoy. O sea que no es tan loco de pensar, ¿vale? Pues es algo que molaría, como digo, bastante de ver en este Victoria 2H. Ahora bien, cosas ya en plan bajándonos del burro, cosas por las que creo que esto no puede pasar. Pues en primer lugar, que no sé hasta qué punto le compensaría a Paradox hacer esto desde el punto de ofrecer algo nuevo a los jugadores. Quiero decir, o incluso a nosotros como jugadores. Quiero decir, para una persona que disfruta ya Victoria 2 en su versión actual, ¿qué motivo tiene para comprarse la nueva? O sea, vale, es objetivamente mejor técnicamente, pero no deja de ser el mismo juego, salvo que tuviese nuevo contenido, por así decirlo, y estuviese exclusivamente en esta versión, no deja de ser el mismo juego. Entonces, pues quizá mucha gente no tendría un motivo para comprarse este nuevo juego. Por ejemplo, jugadores que no juegan en modo multijugador, o jugadores que están felices con el juego en su versión actual. Incluso también para Paradox, desde el punto de vista de decir, hostia, pues no le vamos a ofrecer nada nuevo a los jugadores, tampoco nos interesa mucho lanzar esta nueva versión. También desde el punto de vista de Paradox, pues es quizá una serie de personas, un equipo que podrían estar destinando a otro proyecto, pues que fuese más goloso para ellos, ¿no? Por ejemplo, creo que no hace falta apostarse un brazo a decir que si lanzan mañana Stellaris 2, vendería más que un Victoria 2 remasterizado, ¿no? Creo que no es tan loco pensarlo. Y eso está ahí, ¿no? Dicen, joder, si vamos a destinar un equipo a esto, ¿por qué no hacerlo a otra cosa que nos va a dar más dinero? Desde un punto de vista, pues quizá más pragmático, ¿no? Lo que puede ganar Paradox también es relativo, ya que no es una gran novedad, no es como que es el gran nuevo título súper esperado de Paradox, como puede ser, por ejemplo, Crusader Kings 3. No, es una versión remasterizada de un juego que no conoce tanta gente, ¿vale? Es un juego que a la comunidad nicho de Paradox, que llevamos ya muchos años, pues nos gusta mucho y nos encanta, pero mucha gente, pues que ha llegado recientemente, o que juega a juegos de los más populares, como Stellaris o Gerspherum 4, quizá no le interesa o no le llama la atención, ¿no? Entonces, no pueden ganar quizá tanto Paradox con este título como con uno nuevo, o incluso quizá con un DLC de uno de sus títulos más potentes, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, ¿cuánta gente lo compraría, ¿no? ¿Cuánta gente estaría dispuesto a pasar por caja para adquirir este nuevo producto? Porque, como digo, pues quizá no sea tan atractivo para unas personas como para otras, ¿no? Así que, bueno, resumen concluyendo, de este vídeo, de lo que es un poco mi opinión, al respecto de este Victoria 2 HD Remaster, es algo que a mí me gustaría mucho ver, sobre todo porque, como digo, es una versión inmediatamente mejorada del Victoria 2, y, por ejemplo, me molaría incluso hacer una partida en multiplicador, cosa que me apetece cero hacer con la versión actual de Victoria 2, entonces, eso es algo que me molaría muchísimo ver. Pero, por otro lado, pues como decimos, quizá hacer un Victoria 3, es que de punto de partida puede ser peor, no lo pongo en duda, ¿vale? Ahí os doy toda la razón a los que penséis así. Victoria 3 de punto, desde el lanzamiento puede ser peor, pero quizá haga mucho más dinero que esto, entonces, ¿qué es lo que le acaba compensando a Paradox? Esto es algo que, en cierto modo, sería como un regalo para los jugadores, aunque tuviéramos que pasar por caja para ellos, sería como simplemente decir a los jugadores de Victoria, mira, os damos esto que sé que lo queréis con locura, y os lo vais a gozar, pero no sería como Paradox desde un punto de vista economicista, o del querer ganar dinero, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la comunidad le encantaría ver esto, a todos nos gustaría verlo, desde el punto de vista de Paradox, quizá no tanto, ¿no? O sea, quizá no es tan atractivo para Paradox este proyecto. Aún así, ojalá, ojalá puestos a soñar con ello, ojalá ver algo así, ¿no? Nada más, chicos, espero que os sea de utilidad o de interés este vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.